¿Cómo grabo? Aquí ya, ¿está grabando o está grabando? Ok, muy bien, excelente Resulta y resalta, güey Que Tannisen está organizando Junto con no sé quién, güey, la verdad Pero está organizando Una serie Roleplay Survival De streamers en GTA V Que se llama The Last One Quiero suponer Que está inspirada En The Last of Us Quiero suponer Porque sí me dio como cierto vibe Mira, aquí está, güey Me dio cierto vibe como de zombies Y la cosa está Que el Twitter Está sin banner Y no hay ningún tweet más que este de aquí ¿Qué es lo que pasó? Bueno Tannisen Al parecer le llegó un correo De Rockstar Games Porque como les digo La serie iba a ser en GTA GTA V Y parece ser que los de Rockstar Dijeron No, no, no No, no, no No, no, no Entonces vamos a ver qué pedo Gracias por los bits He pasado por unas fases de todo tipo En el día de hoy, ¿vale? He pasado por unas fases de todo tipo En el día de hoy Ahora se llama Proyecto 176 Desde Ansiedad Que creo que nunca lo había experimentado En mi vida No es Roleplay Pues ahí decía Y yo se los enseñé A frustración A impotencia A un poquito de todo, ¿vale? Porque no es una cosa que Bueno, que esté en mi mano, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el tema? El tema es que Bueno A tres días del final Hemos recibido un correo De Una de las empresas de Rockstar, ¿vale? Hemos recibido Un correo De una de las empresas de Rockstar Que estamos todavía verificando Si realmente el correo Es verídico, ¿de acuerdo? Si el correo es verídico Si el correo es real Para tenerlo todo claro Pero a mí me gusta ir de cara Y sinceramente No tiene pinta de que el correo Sea faque, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que en el correo Nos instan A que cancelemos La serie A que cancelemos La serie De manera completa En el GTA, ¿vale? Verga, güey Esto se me hace bien zarra, güey No solamente por el hecho De que, pues Se las van a cancelar, güey Sino que Creo que ya tenían A prácticamente Todos los invitados, güey Porque, o sea Como les enseñé En el Twitter No hay nada, güey Pero ya tenían Durante hace tiempo Mandando invitaciones A varios creadores Creo que estaba Rivers Me pareció que estaba Al Capón Juan Guarnizo Ari Habían varios A Aldo Creo que también Lo habían Invitado Había un putero De gente, güey Había un chingo Había un chingo Eran como 146 streamers Eran un chingo De participantes A los que habían A los que habían invitado Al Silberg Eran un chingo Un putero Ya tenían a un putero De invitados Y Como dice Tannisen Al parecer Tres días antes de que No sé si de anunciar O de iniciar la serie Les dicen Eh, perro No se puede No se puede Está Eso está culero, güey La neta ¿Qué pasa con esto? A esperar A que averigüemos Eh, que el correo Es real Que el correo Es 100% real Eh, de momento Bueno, hemos borrado Habéis visto que en Twitter Se ha borrado todo Lo que haga Referencia a GTA De acuerdo Por, bueno Por si acaso Sí Eh, entonces Bueno, pues Eh, las razones De tal Me las voy a guardar Por temas que, bueno Que tampoco quiero expresar En directo Simplemente, bueno Pues se han puesto En contacto con nosotros Y os han dicho Eh, tenéis que cancelar esto ¿Vale? Eh, entonces Bueno, yo el proyecto No lo Como porque Alguna teoría, güey Empezamos Era troll, no mames Alguna teoría Se miraba bueno, eh La neta Se miraba muy interesante Porque les digo Lo que yo llegué a ver Era así muy rollo Como The Last The Last of Us Pero en GTA, güey Sabes, es como de Se miraba chido, güey Sabes, como que se veía Algo que Que tenía bastante potencial Pero sepa Juan habló Y dijo que de seguro Fue porque la idea De la serie Fue sacada del juego De una empresa rival Y también que Rockstar No deja modificar mucho El juego Oh, ok, ok Ya está disponible El stream de Ari Muchísimas gracias Guapo, ahorita lo vemos Lo voy a cancelar, ¿vale? No lo voy a Naughty Dog y Rockstar No se llevan bien Ah Entonces, si esa madre Estaba inspirada En The Last of Us Es una empresa Que no se lleve bien Con Rockstar Que la serie Estaba hecha En base al GTA Ah, amigo Voy a cancelar Lo que no sé es Hay que Era como un Roost No iba a ser tanto de rol Sí, me imagino Al ser Survival Me imagino que no iba a haber Tanto rol Pero pues algo de rol Se iban a meter, ¿sabes? O sea, me imagino que el lore Y todo eso Pues iba a ser la parte De rol A ver si realmente Lo vamos a poder hacer En GTA, ¿de acuerdo? De momento Está ahí en el aire Jenny, gracias por la sub Besote Y... Y bueno, pues veremos Ni pedo hacerlo en Roblox Y si no Si no Lo hacemos en GTA Pues buscaremos la manera De hacerlo en algún otro juego El cual sí nos permita Hacer la idea que tenemos en mente Que sí que se puede hacer En otros juegos Si no es el GTA Será otro ¿Qué es un varapalo? Sí Sí, es un varapalo Para mí ¿Qué coño es un varapalo? Es un varapalo Estoy muy triste La verdad Porque a tres días De esto, ¿sabes? Sí, güey, a tres días Pues me ha jodido, tío Mira, la neta Si hay muchos juegos En los que se puede hacer Algo como esto Por ejemplo El primero que se me viene a la mente Güey, así El Seven Days to Die O sea, el Seven Days to Die Es un juego que sí, mona A lo mejor visualmente No es muy bonito, güey En comparación de otros juegos Pero el Seven Days to Die Para este tipo de serie Tiene mucho potencial El Day Z también El Rust Al Rust le puedes meter mods ¿Verdad? El Rust también podría funcionar El Projection Void Sí, pero Los visuales Del Projection Void No es para todo mundo, güey ¿Sabes? Es un juego que se ve Como muy antiguo Entonces a lo mejor A muchos no les gustaría Sería el mismo problema De Day Z ¿Sabes? Como que visualmente A lo mejor no es muy atractivo ¿Qué otro? Minecraft No digas mamadas O sea, sí Pero no digas mamadas Roblox Pues también se presta Para mucho Para Para Modearse Y todo eso Pero Pero ajá O sea, sí hay varios juegos En los que se puede Que puedes quitar el GTA Y poner algo Que sea algo parecido Por ejemplo Day Z Seven Days to Die El mismo Rust En Ark A lo mejor en Ark Se podría hacer, güey Ya ves que al Tannisen Le gusta mucho este pedo A lo mejor en Oh, en el Conan Exiles Sí, es cierto A lo mejor ahí también podría No sé si a madre Se puede amodear Pero ahí también se podría Pero O sea Opciones hay muchas, güey O sea Alternativas Para 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 sacar la serie Hay bastantes Qué culero, güey Que tres días antes Se les tenga que cancelar Pero pues si son temas legales Pues la neta no Que probablemente vaya por ahí, güey A lo mejor es un tema legal Porque pues es la única forma Que se me ocurre Que Que los de Rockstar Hayan sido tan tajantes Eh Pero pues a ver qué rollo La buena noticia Es que en el Candy Crush No digas mamadas La buena noticia Es que pues el proyecto Sigue en pie Simplemente que pues ahora Van a tener que hacer Pues todo desde el principio, güey No, o sea Si bien los invitados Ya los tienen Eh Pues si Si ya tenías todo modeado O sea Es que no sé si van a meter mods O algo así Pero imagina que metan mods O que hicieron mods específicos Para el GTA Pues como de que Güey, sabes que esos mods Ya no nos van a servir Porque necesitamos hacer O conseguir los mods Para otro juego Entonces vamos a tener que Volver a hacer todo Desde el principio El mapa Volver a hacerlo Entonces como que pues Qué hueva, güey, ¿no? Pero Pero bueno Este Ya está Sí Ajá Con permiso Qué lástima por Tanizen Pero pues esperemos Que la serie salga en pie Que la serie salga en pie